...de ir a otros de regreso. ¿Habrá un límite, gobernador? Tiene que haber un límite también en la escuela. ¿Como cuántos podrías? Eso lo va a definir el Consejo de Salud y lo va a definir la feria, ¿no? Propiamente. Nosotros, lo que hablé con el presidente del patronato es que adelante, que empiecen a organizar, porque si no empiezan ahorita a contratar y a hacer todo esto, pues no les da el tiempo. Entonces tienen la luz verde del gobierno. Pese a la advertencia de la Secretaría de Salud, que ha dicho que puede haber un retroceso en el semáforo. Así es, pero no podemos estar planeando con el miedo. Entonces lo tenemos que ver de manera positiva y seguirnos cuidando. Creo que lo dije públicamente, tenemos el mejor sistema de salud y hay que aprovechar esa parte para lograr hacer estos eventos, porque la economía no se puede detener. Es cierto lo que dice el alcalde, esto va para largo. La vacuna, aunque ya la pudieran tener pronto, la producción masiva se espera para finales del 2021.